Música Es evidente nuestro amor Me confundo en tus manos Porque te invito a la gente Si para él no sientes nada Venga a mis brazos inaparentes Si no sabes que me hagas Es un mundo entre tú y yo Nadie me puede enterarse Solo piensa que te quiero Y nunca voy a lastimarte Que Dios perdona este secreto Si eres mía nadie sabe de mí Música Es evidente nuestro amor Me confundo en tus manos Porque te invito a la gente Si para él no sientes nada Venga a mis brazos inaparentes Si no sabes que me hagas Es un mundo entre tú y yo Nadie me puede enterarse Solo piensa que te quiero Y nunca voy a lastimarte Que Dios perdona este secreto Si eres mía nadie sabe de mí No te desajera No te lazo de Dios a más amante Que en pecado me lo vivo para amarte Y en las noches no tendrás Mi contigo Será mi pena Dejarte tan cerquita y no tocarte Saberé que solo puedo mirarte Y en silencio esperar a que vuelvas Y en silencio esperar a que vuelvas Es la razón Que ante la gente tengamos caras amigas Que no Dios sepa que nos vemos a escondidas Que el cuerpo y el amor nos entregamos masión A solo a los dos Sin dejar huella ni rastro de mil caricias Entrelazados sentimientos en nuestras vidas Nos condenan por jugar a la traición ¿Qué es lo que más te voy a lastimarte? ¿Qué es lo que más te voy a lastimarte? ¿Qué es lo que llamo? ¡Oye! ¡No te voy a lastimarte! Ya se vuelve más a ver Les voy a amar La princesa que mi madre acaba de despertar Y a mi lado ya no estés Voy a esperar Y si eres mío Nadie sabe morarse a escapar Ya se vuelve más a ver ¡Esta te vaso! ¡Adiós! ¡Vale, dale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Basichona! ¡Adiós! ¡Adiós salió el toro! ¡Ibón! ¡Adiós salió el toro! ¡Vale el toro! Solo espera cogerse Solo hopeeras con ello ¿Sí? ¡Ay ya está! ¡Adiós salió el toro! ¡Ya vengo aquí rhythms! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay mucha belleza, la que no puede ocultar Porque muchos se interesan con tan solerla y a caminar Ya no hay mucha belleza, la que no puede ocultar Porque muchos se interesan con tan solerla y a caminar ¡Suscríbete al canal!